Hola, buenos días, buenas tardes ya, de todo gracias por estar aquí. Sé que ya estamos casi encima de la hora de la comida, voy a robarnos un poquito más de tiempo, aguantamos un poquito las ganas y aceptamos. Gracias a los compañeros que me han precedido, pues hemos visto la importancia que tienen, el producto, la aplicación, todo buscando lo más sencillo del mundo, que tengamos unos frutos que realmente estén libres de cualquier mal, de cualquier daño. Pero todo esto se puede elaborar si en algún momento no tenemos unas acciones en la cosecha correctas. Entonces, para ello, en valor es un poquito sobre la importancia de la tijera en la cosecha. Vamos a hablar de cómo reducir las seguidas en los típicos. Me llamo Fernando García, pero como he dicho, represento a la empresa Ramón Manzana de Nures. Nures es una zona muy cintrícola, de ahí viene la desesperada variedad de premio Nures y estamos trabajando desde el año 1963. Si bien en un principio, la empresa lo que va buscando es una herramienta, nuestro fundador, la patenta, iba buscando lo que es básicamente productividad, con el paso del tiempo, lo que hacemos es centrarnos, ya no tanto en la productividad, sin dejarla en la mano, pero centrándonos en lo que es el lograr una mayor calidad en esa cosecha, o sea, eliminar las nermas que hay que haber a la hora de la cosecha. Entonces, todo ello se produce en estudiar, es lo que hicimos, los problemas que nos dan para la cosecha. Los luchazos, los soñazos, las moridas, cualquier mal que se pueda infligir sobre la piel del percítrico y que, lógicamente, se nos va a traducir en una evolución de las seguidas y lo que es peor de las cámaras. Esto es donde ya prácticamente casi casi que no vamos a estar tan pendientes de ellas. Esto es después del triaje. Aquí va a entrar mucho la acción de los hongos, sobre todo el pericítum y el geotrichum. Entonces, pues, vamos a ver cómo podemos ir ayudando a reducir, a casi eliminar todo esto. Lógicamente, la reducción de eliminación de este factor se va a producir en una menor producción, se va a producir en una pérdida de márgenes y, por lo tanto, en una pérdida de ingredientes, que es lo que queremos evitar. Para ello, pues, lógicamente, vamos a ver cómo recolectamos, vamos a ver cómo lo hacemos. Los problemas de la mano de cosecha son conocidos absolutamente por todos. Esto es, a la hora de trabajar podemos pinchar, podemos arañar, podemos pirificar. Esta pequeña herida, que en principio es casi inaccesible a la vista, es prácticamente invisible, con el paso del tiempo, pues, todos sabemos en lo que se va convirtiendo. Esa pequeña herida, pues, llega a dañar completamente el fruto y lo convierte en un fruto inservible, en algo que hay que tirar. En dinero, estamos tirando continuamente cada vez que nos aparecen frutos de este tipo. Y esto puede llegar hasta el punto de que se convierta en esta fotografía que estamos viendo. Una fotografía que, lamentablemente, nosotros rara vez la vamos a ver. La da en nuestro cliente. Cuando está en la caja y se encuentre con todo el mal que ha llevado el fruto. Pero en esos momentos nosotros ya no vamos a poder hacer nada. Nada que no sea verdad y que el cliente, pues, nos siga aguantando y nos siga manteniendo un poco. Resumiendo, que todo lo que sea evitar heridas va a ser reducir morridos en la fruta. Esto que ven aquí es una fotografía ilustrativa. Aquí hay que reconocer que vamos un poquito, entre comillas, o con trampa. La parte sana de las mandalinas les hicimos unas heridas similares a las que podían sufrir durante la recolección. Esto es, ya de pellizcado, pequeños cortes. Procuramos que todos fueran inaccesibles a la vista. A la semana y media aproximadamente, todas se habían convertido en lo que vemos ahí abajo. O sea que ese es el daño que nos debe de preocupar. No es el gran daño. El gran daño se ve. Y durante el triaje las triadoras lo despían, se va fuera. Es ese pequeño daño, esa rofadura, ese pequeño pinchacito que pase inapreciable para la vista y que luego se convierte en todo lo que ahí estamos viendo. Resumiendo, si reducimos las heridas, reduciremos los poderos. Decirles también que esta frase es realmente nuestro, yo me atrevería a decirlo, un grito de guerra. La guerra que en Manzana tenemos declarado contra toda esa posibilidad de herir el fruto, de dañar el fruto. El modelo 811, que es del que vengo a hablarles, sin que no haremos nada, respecto a modelos que se está utilizando actualmente en el Perú, ha demostrado tener unas menores pérdidas económicas y comerciales y, por lo tanto, producirse en un mayor beneficio, que es lo que, lógicamente, todos los que estamos aquí vamos siempre buscando. La valoración de esa fruta guida, de esa fruta valorada durante la cosecha, se producen pérdidas económicas y comerciales. Entonces, voy a enseñarles unos pequeños datos muy ligeros de la situación de la campaña 2015-2016 aquí en el Perú. O sea, no estamos hablando de los datos nuestros en España, estamos hablando de la situación de la campaña aquí en el Perú. Entonces, concretamente, el daño producido por las tijeras que habitualmente se están utilizando en estos momentos aquí en el Perú, supone aproximadamente un 10% de la cosecha. Si esta mañana en la charla de apertura del Congreso hablábamos o hablaban de una producción en Perú de un millón 500.000 torregadas, creo recordar aproximadamente, o era más. Por ahí andaba, ¿no? Pues un 10% estamos hablando de muchas torregadas de fruta que se van completamente fuera. Con nuestra tijera, esos daños se producen al 0,5%. Esto es, no llegamos a uno, con lo cual no se considera realmente una tijera que esté produciendo daño. Insisto, un 0,5%. Esto tengo que decir que ya lo saben muy bien nuestros clientes aquí en Perú que ya hace tiempo que están utilizando nuestra tijera. O sea, no estamos hablando de algo que saquemos al mercado, no, hablamos de algo que ya se está utilizando aquí en el Perú con gran éxito. La reducción de daños en total en la cosecha con respecto a estos otros modelos de tijera que estamos hablando es de un 64%. Estos datos, el 64%, no los hemos obtenido nosotros. Que sepan que estos datos han sido un estudio realizado durante una temporada completa por el IBIA. Imagino que todos los que estamos aquí hemos ido a hablar del IBIA. Un organismo creo que más que competente y fiable a la hora de analizar todos estos datos. Y ya hablándolo de una manera, pues creo que más entendible, significa que aquí en Perú las pérdidas, por este motivo, por cada mil toneladas estamos hablando de 280.000 nuevos coles, perdón. Esto es una cantidad lo suficientemente interesante como para plantearse con qué tijera vamos a recolectar nuestros cítricos. La propuesta que vengo a traerles es sobre el alicate M11. El alicate M11 es un alicate de última generación, en la cual se hace muy claramente patente la frase que les acabo de comentar, es que si reducimos las heridas, reduciremos los podridos. Las características técnicas de esta tijera empiezan con su cuerpo de acero carbón. Estamos hablando de un cuerpo de acero carbón, pero con dos tipos diferentes de temple. No tenemos el mismo tésped en la hoja que en los manos. ¿Por qué? Porque es diferente la fuerza que tiene que soportar la tijera en un punto y en otro. Esto se va a traducir en una mayor duración de la herramienta. La siguiente característica a destacar es una hoja de corte extrafina, completamente de 0,8 milímetros. Esto lo hacemos con el fin de poder cortar la fruta lo más corto posible, con el fin de evitar los pinchazos que más tarde se irían dando. Dejar un pendúnculo más largo cuando vamos tirando la naranja al saco al capazo y luego cuando la vamos metiendo en las cajas. Disminimos, por lo tanto, el riesgo del pinchado en la post cosecha. Un sistema de corte, realizando un main pass, esto es el sistema que utiliza la gran parte de tijeras. Hay algunos modelos americanos que no lo hacen. Y en este caso lo que conseguimos es una tijera que sufre un pequeño auto afilado mientras va ella misma trabajando, se consiguió, por lo tanto, un rendimiento más estable a la hora de la recolección y con una vida útil siempre superior a una campaña. Esto es que realmente, por así decirlo, vamos a pagar con la tijera lo que verdaderamente va a ver. Ya entrando en otras, en otro tipo de características, pues bueno, aquí ven una forma completamente curvada. Esta mañana, creo que no ha sido también, o la sala... No, no, ha sido una persona con la que hemos estado hablando fuera y que se quejaba de que con un tipo de tijeras, como voy a decir, o a la que se refería, el típico dolor en la muñeca del recolector. Esta forma curva viene dada para que la muñeca en todo momento trabaje recta, para que la tijera, a día hacia abajo, ataque directamente el pezón lo más corto posible mientras que la mano sufra lo menos, lo cual se va a traducir un mayor rendimiento a la hora de cosechar. Y ya, muy entrando en esa parte económica, pues también un alicate ajustable, un terno y tornillo central que permite que conforme a la herramienta, lógicamente, por el desgaste de uso, vaya tomando gordura, pues lo que vamos a hacer nosotros es ir dándole pequeñas vueltecitas a la tuerca con el fin de seguirla ajustando. También sirve para, siendo la tijera nueva, que cada trabajador se la ajuste realmente al tipo de presión que mejor se la ajuste a la mano. Buscando también con ello, pues parte de esa ergonomía que nos daba la parte, la zona curvada de la tijera, la forma curvada, que la convierte realmente en la primera tijera ergonómica que para este trabajo está diseñada. Ya entrando en lo que realmente evita todos los daños o los cítricos, estamos hablando de cuchillas con las puntas curvadas y redondeadas. Esto es por una parte una punta curva, donde no tenemos esa punta que es lo que podría cortar, pero que al mismo tiempo la doblamos hacia arriba para que cuando se acerque otro fruto, lo que haga sea resbalar por la piel y nunca estar pinchando. Con ello quitaremos los pinchazos y los arañazos y la reducción de podridos. Siguiendo con esa reducción, pues un realce a la contrahoja. Esto es la parte trasera de la tijera, lo que es la contrahoja. Le dotamos de unas décimas de milímetro, un escaloncito le metemos ahí, que impide que pueda pellizcar la fruta. Esto es muy importante esta temporada. Nosotros en nuestra zona cítricola, en la zona de Levante, por las circunstancias climáticas, hemos tenido mucho agollamiento de la piel. Con lo cual, a la hora de cortar, era muy, muy, muy fácil pellizcar esos agollamientos que se daban, sobre todo por la parte de detrás del pendúnculo. Entonces, nosotros eso lo evitamos con ese resalte que llevamos debajo. O sea, separamos, gracias a él, separamos, por así decirlo, de la hoja, ya no del pendúnculo, sino de la piel de la naranja. Seguimos evitando los pudidos y entonces hablamos de un tope de corte. A la hora de cortar es cuando es muy fácil, metemos la tijera y pinchamos, con mucho interés, sobre todo cuando están muy agarracimadas las naranjas, pero agarracimado títrico, pinchamos los frutos que hay detrás. Entonces, este tope de corte, lo que hace es que la tijera solamente puede entrar hasta un punto. Esto, con el tiempo, se traduce también en que el trabajador va a trabajar un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque sabe que no se puede pasar, tiene ahí el tope de cuadra, con lo cual simplemente lo que hará sea meter tijera para cortar y ya está. Ahí vamos a evitar herir todas las frutas que están detrás o las frutas cercanas a donde estamos cortando y, por lo tanto, seguimos con la reducción de códridos, que es lo que realmente nos interesa. Estamos hablando, por supuesto, de una cosecha correcta, realizada con tijera y, tal como hemos visto, todos nuestros esfuerzos van dirigidos a evitar esos daños. Esto es que todo ese dinero que nos hemos gastado en los tractores, en los productos de Bayer, en los atomizadores y todo eso, pues no tenemos lo que tirar por culpa de que luego no hemos cogido bien la fruta. O sea que resulta que, al final, por lo más baratito de todo, el valor que tenemos es impresionante. Si no hicimos heridas, por lo tanto, reduciremos las pérdidas por el podrido del almacén y con la tijera en 11, les recuerdo que podemos producir todos estos daños hasta en un 64%. La única tijera que van a encontrar ustedes en el mercado que les dé estos resultados. Con el uso de esta tijera, con lo que nos encontramos es una mayor eficiencia de la cosecha y, sobre todo, una mayor rentabilidad económica. Recuerden ustedes la cantidad de soles nuevos que se nos iban por cada mil kilos de fruta en el estudio que hemos hecho concretamente sobre el Perú. Estamos hablando, por lo tanto, de una tijera fabricada por nosotros, por amor, manzana y lunes, un número muy simple y muy fácil de recordar, modelo M11, y que va a suponer para todos una garantía de éxito. Gracias por la atención. Ya podemos ir todos a comer. Si habéis hecho una pregunta, aquí me tenéis que yo no tengo sal. Yo he venido sin estar ni nada. Así que, cualquier cosita, lo que quiera que aproveche todavía. Gracias.